El equipo de gobierno se ha instalado en una especie de prepotencia en la que de alguna manera está poniendo en riesgo el trabajo de la oposición en el ayuntamiento. No solo no contestan a más de la mitad de las preguntas que se le realizan tanto en el Pleno como en las comisiones informativas, sino que además ponen en tela de juicio el trabajo que estamos haciendo enmendando a la totalidad todas las mociones que presentamos, con lo cual no obstaculizan la labor de la oposición. Yo quisiera recordarles que en el anterior mandato de las 99 declaraciones institucionales y de las 63 mociones, 60 y 87 fueron presentadas por los grupos de la oposición y el Partido Popular las apoyó porque pensaban que eran buenas para la ciudad. Por lo tanto, bájense del pedestal en el que se han instalado, dejen de actuar con prepotencia y con chulería y empiecen a colaborar con todos los grupos.